Las palabras que vienen en el vídeo son las que más os cuesta pronunciar en inglés según vuestros mensajes. Entonces, todas estas palabras lo que tienen en común es que llevan un sonido, ¿ok? Es el sonido R, ¿ok? Y en este vídeo vamos a aprender cómo pronunciar, cómo decir este sonido, ¿ok? Bien, entonces tenemos que sacar la mandíbula un poquito hacia adelante, así. ¿Ok? Y la lengua, el final de nuestra lengua, tiene que ir hacia el agujero de nuestra garganta, ¿ok? Como que tenemos casi que tapar ese agujero. Y tenemos que decir la letra E, pero no es E de España, es una E de garganta, como E, E, oye, ¿ok? Es E de garganta, así, E, E. ¿Ok? Bien, vamos a intentarlo. R, R, ¿ok? Repítela conmigo, por favor. R, R. Bien, vamos a meter este sonido en las palabras, ¿ok? Vamos a pronunciar este sonido con las palabras. Thirsty, thirsty. Thirty, thirty. Dirty, dirty, dirty. Word, word, world, world, world. Muy bien, entonces, es el sonido R, ¿ok? Mira este vídeo varias veces, guárdalo y repite, ¿ok? Repite este sonido lo más, lo más que puedas. Es cuestión de práctica. See you in the next video, bye.